Hola, en esta corta presentación caracterizaremos los grupos humanos y las instituciones como sistemas políticos donde todas las personas actúan como agentes políticos. En una presentación anterior, definimos el poder como una dimensión esencial de los seres humanos que nos permite influenciar y ser influenciados por las demás personas y que se expresa especialmente en las relaciones de mando, obediencia, resistencia y cooperación. En los últimos años del siglo XX, el politólogo canadiense David Easton aplicó el enfoque sistémico a las políticas y propuso que en la medida en que las personas se relacionan mediante vínculos de poder, configuran grupos humanos unidos por lazos políticos. En su concepto, un grupo humano cualquiera se comporta y se puede entender como un sistema político constituido por personas que se influencian mutuamente y que se articulan mediante vínculos de poder. Los sistemas políticos son entonces los mismos sistemas sociales cuando logramos comprenderlos desde la perspectiva de las relaciones de poder. Según Easton, son sistemas políticos los gobiernos, las asambleas municipales y los ministerios, pero también son sistemas políticos las parejas, la familia, las fábricas, las escuelas e inclusive varias instituciones que suelen presentarse como neutrales y apolíticas, entre ellas los hospitales, la iglesia, las universidades, los grupos filantrópicos y los mercados. Quisiéramos insistir en que los mercados son también sistemas políticos porque muchos economistas y gobernantes insisten hoy en presentarlos como sistemas neutrales, completamente políticos dirigidos solo por las reglas de la oferta y la demanda. Cada una y cada uno de nosotros se comporta entonces como un agente político que a lo largo del día se integra a diferentes sistemas sociales donde domina, es dominado, se resiste y coopera. Continuamente pasamos de la familia al trabajo, al grupo de amigos, al banco y al supermercado sin darnos cuenta de que en cada uno de estos espacios sociales actuamos como agentes políticos, influenciamos a otros y somos influenciados a veces para nuestro bien y en otras ocasiones para nuestro perjuicio. En todos los casos, nuestro papel en el sistema estará marcado por nuestras necesidades y expectativas y por las necesidades y expectativas de los demás. Adicionalmente, en cada uno de estos espacios habrá también uno o más recursos apetecibles que atraen el poder como un imán, la atención de nuestros seres queridos, el cuerpo y el afecto de nuestra pareja, el alimento diario, el respeto del grupo, el control de las compras, el dinero, el conocimiento, en fin. Alrededor de estos bienes aletea el poder. A lo largo de la historia, los diferentes sistemas políticos han centrado también su ejercicio del poder en el control de los recursos económicos de los que depende la subsistencia del grupo en cada momento. Aunque los dispositivos políticos han variado en respuesta a los contextos históricos y los recursos disponibles, cuatro de ellos se han repetido de diferente manera hasta nuestros días. En primer lugar, está el uso de la fuerza física que ha predominado como dispositivo de poder a lo largo de la historia, la creación de alianzas formales e informales con otros grupos, la institucionalización. Este concepto se refiere a conformar ciertos sistemas sociales específicos organizados bajo algunas reglas que definen los roles de la gente. Son ejemplos de instituciones la familia cristiana, el hospital, la universidad, la fábrica y las ramas del Estado. Un cuarto dispositivo político cada vez más fuerte en nuestras sociedades se refiere a la gestión del conocimiento, que promueve el desarrollo de representaciones y prácticas sociales que mantienen al grupo bajo control. En otros módulos nos referiremos en detalle a los sistemas políticos y sus diferentes dispositivos. Integrando los conceptos anteriores, podemos decir entonces que un sistema político comprende al menos cinco componentes susceptibles de estudio y análisis. Un recurso con valor de uso para varios sujetos. Dos o más sujetos o grupos involucrados en el control de un mismo recurso, quienes actuarán como agentes políticos. Relaciones de poder entre los involucrados, que como vimos anteriormente, pueden ser de mando, obediencia, cooperación o resistencia. Dispositivos que materializan las relaciones de poder entre los agentes políticos. Y un contexto histórico que determina la estructura y dinámica del sistema político. Cada uno de estos componentes puede ser estudiado utilizando métodos apropiados. Vamos a terminar esta presentación con algunos planteamientos que ameritan reflexión y que nos ayudarán a enfocar los temas siguientes del curso. En primer lugar, las personas somos seres políticos que en nuestra lucha por la supervivencia nos involucramos en relaciones de cooperación y de conflicto. En segundo lugar, el poder no es bueno ni malo por sí mismo. Su ejercicio puede ser tanto fuente de placer para unos como de dolor y sufrimiento para otros. Vimos también que nuestras organizaciones, la familia, el trabajo, la universidad, se comportan como sistemas políticos donde ejercemos roles bien definidos con frecuencia sin darnos cuenta de ello. Finalmente, los sistemas políticos no son fenómenos naturales creados por las leyes del cosmos. Son construcciones sociales que cada grupo va elaborando a lo largo de su historia y la decisión de construir los mejores sistemas para la mayoría es un derecho de cada una y cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.